En el Centro Escolar España, las autoridades de educación y del INJUVE inauguraron el servicio de tutorías para la nivelación académica que beneficiará a jóvenes entre los 15 a 29 años de edad. Los jóvenes que habitan en municipios donde se implementa el Plan El Salvador Seguro y que por diferentes circunstancias no han podido ponerse al corriente con sus estudios, serán los beneficiarios con el proyecto de nivelación académica en el que podrán completar todo un año escolar en solo seis meses. Hemos llegado a más de 3 mil estudiantes de estos municipios que han tenido dificultades importantes en términos de abandono educativo producto de algunos fenómenos como el fenómeno de la violencia, pero también el fenómeno también de la pobreza, el fenómeno también de los embarazos adolescentes y de algunos adultos también que por situaciones propias de trabajo o familiares habían abandonado el sistema educativo. Lo que a mí me motivó fue al ver demasiada escasez de trabajo y como podemos ver, de que si no tenemos un buen grado, no tenemos universidad, no obtenemos un buen empleo. Solo en el Centro Escolar España, donde se lanzó este proyecto, se atienden a 220 beneficiarios del programa Jóvenes con Todo para tercer ciclo y bachillerato. Y en cuatro años de funcionamiento de este programa, más de 30 mil jóvenes han sido atendidos con la continuidad educativa. Los jóvenes que son derivados desde el programa Jóvenes con Todo a este proceso tienen un viático de alimentación y transporte de 30 dólares mensuales que les permite movilizarse y garantizar que el proceso formativo será exitoso. Además, en el caso de las mujeres jóvenes y de los jóvenes con discapacidad, tienen un viático diferenciado que es de 60 dólares mensuales. Estas tutorías son impartidas en 18 municipios con el apoyo de docentes tutores especialistas de las diferentes materias básicas. Poder llegar a esos municipios que en un momento teníamos también índices bastante complejos de deserción, de abandono y que muchos de estos jóvenes con estas oportunidades educativas vuelven. En estas tutorías comprenden 240 horas durante seis meses, donde tú te puedes evaluar y optas al grado inmediato superior, para lo cual se han contratado más de 100 tutores a nivel nacional. Desde 2016, con esta estrategia de tutorías para nivelación académica, se han beneficiado a más de 16 mil jóvenes. Además, desde el INJUVE se han articulado esfuerzos con otras instituciones como la Universidad de El Salvador para las becas de educación superior, para que los jóvenes sigan formándose técnicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!